Y ahora escuché esto, unas 800, 500,000 personas hicieron ciudadanos estadounidenses durante el año fiscal 2021, el mayor cifra registrada en más de una década, según los datos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración del País. El número supera el último récord registrado en el 2019, cuando la agencia alcanzó un máximo de 11 años con 843,593 naturalizaciones. El director de Yusas Yur Hadul dijo en una entrevista con el de que la agencia logró aumentar las naturalizaciones luego de una serie de problemas con el procesamiento y financiamiento como consecuencia de la pandemia del COVID-19, lo cual representa un gran valor para la nación que las personas que son residentes permanentes legales se convierten en ciudadanos. Además, agregó que existe actualmente 9 millones de personas en el país que son residentes permanentes legales que son elegibles para solicitar la ciudadanía. Así que si usted forma parte de esos 9,000 personas, no lo dude en hacerse ciudadano.